¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! Oye, ¿te está poniendo un parado? No, casi nada. ¿Cuándo es cosa más a la orilla? ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Vale! ¡Apollo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rack! ¡Ya sabe cómo se juega! ¡Rack! ¡Rápido! ¡Vale, Apoya! ¡Vale, Apoya! ¡Rack! ¡De nuevo! ¡Fuerza, Rack! ¡Excelente! ¡Eso es lo que necesito ver! ¡Valentino igual! ¡Vale, Apoya! ¡Vale, Apoya! ¡Vale, Apoya! ¡Vale, Apoya! ¡Vale, Apoya! ¡Apoya! ¡Vale, Apoya! ¡Vale, Apoya! La Messia! Valentina hace una jugada, Rocio tiene una, 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 Rocio tiene ¡Por derecha! ¡Por derecha! ¡Acompañe el RAC! ¡Acompañe el RAC! ¡No sigo, pide jugada! ¡Una jugada! ¡No siguen, pide jugada! ¡No siguen, pide jugada! ¡Pecca, pesca! ¡Pecca, pesca! ¡Pecca, pesca! ¿Te dijeron que está de acá? ¿Te dijeron que está de acá? ¿Te dijeron que está de acá? ¡Pocío, pollo! ¿Pero ahí está barato un rato? No, no puedo sacar fotos por ahí. ¿Está de aquí? ¿No? ¡Cubre! ¡Cubre más rápido! ¡Cubre luego! ¡Ajá! 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 ¡Bien! 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 jajajajaja ¡Gracias! ¿Puede atrás? ¡Vamos, prensa! ¡Excelente, dale! Recupera ese balón. ¡Viene, es tuya! ¡Fácilo! ¿Qué queremos que pueda? ¡Abras en vosotros, prensa! ¡Vamos! ¡Abras en vosotros! ¡Viva Fútbol! ¡Abre! ¡Abre! ¿Los en guerra están salvados? ¿Los en ucmen? ¿Cambiamos? ¿Los cambiamos? Son 10 palados ¡El apoyo, Lucamante! 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 ¡Bien! ¡Bien, Lucía! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!